Se trata de los problemas pequeños muestran. Ya, 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 ya. Hola a todas las personas. Tenemos un programa muy bueno para el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los jóvenes que conducían las coches. Tengo conmigo hoy Dr. Rodríguez y una niña. Ah, sí misma, señora María Sánchez. Primero, nosotros tenemos un manajazo de nuestros amigos en la empresa de jugo de naranja. ¿Tú tienes sed? ¿Te gustan los jugos? Jugo de naranja es la bebida para tú. Gracias a todos por su tiempo que estoy aquí hoy con el Dr. Rodríguez y señora Sánchez. Hoy vamos a aprender a hacer de un manajazo segura de conducir con su hijo. Hola padres. Hoy yo ensino tú a conducir con sus hijas, hijos, y ellas, y ellos. Que estaba tranquilo a sus hijos a conducir mejor. Segundo, es necesario que tú eras preparado por muchas cosas y todo el escenario. Finalmente, es necesario que estén mirando por las otras coches. ¿Qué tú piensas, María? Yo pienso que las instrucciones de Dr. Rodríguez son muy bienes porque él tiene un grado en la educación por los niños. Por ejemplo, cuando yo conduzco yo estoy muy nervioso porque mi madre está nervioso. Por ejemplo, en la pasada yo hablaba en mi teléfono cuando yo conducía y mi madre era muy enojada. Él dijo, ponle en la moquila porque era enojada. ¿Qué es ese mal? ¿Qué tuviste es un problema de muy grande con los niños? Cuando tú condujiste, es muy importante que preste atención en la carretera. ¿Por qué tú eres muy peligroso por las ocho personas en la carretera? Duro que tú vayas a la carcel. En la decisión, es necesario que tú tengas una licencia. La ley requiere que tú seas dieciocho años para tener una licencia. Gracias, señor, por su opinión. Cuando nosotros volvemos, nosotros vamos a pedir ¿Qué María piensa? En un mundo con mucha destrucción, solo la persona que nos podemos ayudar. ¡Super Pedro! Lega los cines de secas de tú. Hola, señoras y señoras. María, ¿qué tú piensas con su problema? No sé. Su madre en la teléfono a ella le gustaría comentar. María es peligroso. ¿Qué está haciendo? Me encanta tú y yo no sé si tú tienes un accidente. ¿Qué tú piensas, María? Yo no sabía lo peligroso que era. ¿Qué tú harás en el futuro? En el futuro, promete que tendré cuidado. Gracias. Estoy seguro que tu madre es feliz. Yo hablo con la policía en su ciudad. Ellos saben cómo tú conduces. Adiós, señoras y señoras. Gracias por su atención. Ten un buen día. Hasta mañana en los pequeños problemas. Gracias de parte de nuestros amigos en Soapy. ¿Necesitas ropa limpia? Podemos ayudar tu Soapy. Es buena por mis ropas. Si. ¿Qué? Gracias por ver el video.